La obra comenzó un poquito más tarde porque hubo que hacer todo un replanteo de lo que era el proyecto por una cuestión estructural. La arquitecta de la comuna, en conjunto con la arquitecta del grupo de infraestructura de la provincia, tuvieron un par de reuniones, acordaron algunos detalles que había que ir corrigiendo y bueno, pudieron resolver favorablemente y entré en ese proceso, se buscó también una empresa que lleve esta obra a cabo y bueno, ahora estamos con todo lo que es las excavaciones para los cimientos de la futura ampliación del Sanco. ¿Cuánto más grande va a ser? Y en metros cuadrados, bastante. Tenemos dos consultorios más, una sala de enfermería, una sala de primeros auxilios, todo lo que es el recibimiento, el gol de entrada, se amplía hacia el frente. La verdad que, bueno, lo hablábamos con Nancy en su momento, las condiciones que tenían ellos para trabajar acá, ya no daban para más y bueno, esto es todo para la localidad. Nancy, ¿cuáles eran esas condiciones? ¿Cómo le contamos a la gente de San Carlos dónde estaban trabajando? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Hola. Hola a todos. Bueno, la verdad que en un espacio de un metro cincuenta cuadrado, ahí funcionaba farmacia, administración, vacunatorio y enfermería. Así estábamos trabajando, un solo consultorio. Bueno, y en los últimos diez años, yo hace trece que estoy en Matilde y en los últimos diez años creció muchísimo la necesidad y bueno, y se fueron ampliando los servicios, ¿no es cierto? Entonces debíamos coordinar los horarios para poder darle un horario a la ginecóloga después que se fuera el médico clínico, se agregó lo que es odontología y bueno, el vacunatorio, obviamente a todo esto después de la pandemia, que se agregaron más vacunas, un montón de cosas, bueno, todo se fue ampliando, o sea, más necesidades, siempre con el mismo espacio. ¿Cuánto son en definitiva la cantidad de profesionales que trabajan y qué prestaciones se encuentran aquí en el San Carlos de Matilde? Bueno, atiende el doctor Gessner, que es el director y atiende la parte clínica, la doctora Gómez, que hace ginecología, el doctor Acosta, que hace odontología, además del vacunatorio, todo lo que es servicio de enfermería, todo lo que es turnos a través del hospital referencial, que es el hospital Suchom, y SEMAFE, además se coordina todo lo que es traslado en ambulancia, eso es a través de la nueva gestión ahora, nosotros coordinamos todos los que son los traslados a, ya sea, todo lo que es emergencia, todo lo que es mercantología también se está trabajando y bueno, y felices porque realmente vamos a tener una comodidad mayor y bueno, es un progreso, lo estábamos esperando hace muchos años. Alberto, usted es referente del Sanco, imagino que muy feliz con esta obra, ¿no? Sí, contentísimo porque le da algo a Matilde importantísimo, porque la, o sea, como decía Nancy, el pueblo si bien está creciendo, pero nos quedamos atrás con el tema de atención de salud, entonces, bueno, uno está contento para que la población de Matilde tenga una mejor salud y que podamos atenderlo como se corresponde, ¿va? Qué bueno que se involucre, digo, usted es un hombre joven, qué bueno que haya gente nueva que se involucre en las instituciones. Sí, yo hace poquito que entramos en la comisión, pero claro, uno aportando un poco más para Matilde, su granito de arena, hay que entrar en ayudar para que todos tengamos un beneficio. ¿La tierra es, fiscal, la tierra es de la propia comuna, Lucas? No, la tierra es del Ministerio de Salud, esto en un primer momento sí era comunal, pero bueno, creo que, creo no, ya de año, sí, se ha donado a la provincia en su momento. ¿Es una inversión de cuánto esto? ¿Ya está establecido? Sí, es una inversión de 21.500.000 pesos aproximadamente. Exactamente. Lo habíamos hablado con la comisión, lo habíamos hablado también en su momento con el senador, calculá que el presupuesto anual de la comuna son de 50 millones al año y ahí involucramos todo. Por eso estas obras o... sí, estas obras o estos ingresos que por ahí llegan, que se gestionan por medio de los distintos ministerios, son un oxígeno muy grande para nuestra localidad. Esta obra es solventada por el Ministerio, por el gobierno de la provincia. Sí, efectivamente. Que sin este tipo de obra o de llegada, sería muy difícil para nosotros poder encarar una obra de esta envergadura. Vimos el plano ya, imagino que lo sueñan diariamente para que ese sea el ámbito nuevo de trabajo. Es maravilloso. Decía Luca, el día que salió la resolución, que se comenzaba la obra, no, qué felicidad. Uno se emociona tanto porque si bien uno no es de Matilde, es mi casa también hace tantos años y ver el progreso, a mí me queda poquito para retirarme y la verdad que me voy muy feliz de que esto se concrete. Y también que la gente sepa que estamos trabajando como que ya estamos usando la parte nueva. Aparte en coordinación con los servicios de asistencia social, psicología, psicopedagogía, que es el servicio que presta también la comuna. Así que estamos re felices. La última. Imagino que usted como referente de la Comisión Directiva, más allá del edificio nuevo, también de alguna manera atendiendo a que la gente les puede también informar a ustedes cómo está el funcionamiento, trabajando palmo a palmo con los profesionales de acá para ver qué hay que mejorar, dónde hay que corregir tal vez algún llamado de atención. Sí, por supuesto. Somos un equipo y los profesionales por donde le toca a ellos es ayudar a la gente, brindarle todo su conocimiento y nosotros por detrás darle todas las comodidades al médico y a su vez también a la gente. Así que también contentísimo porque también uno es de la población y a lo mejor también nos toca hacernos atender y contentísimo para que eso suceda.